Por los limitados apoyos que están recibiendo por parte del gobierno federal, productores del campo están siendo inducidos a votar por el partido en el poder. Denuncian labriegos del sur de la entidad, que lejos de sentirse beneficiados, se sienten en total abandono. Es el caso de la entrega del programa de apoyos directos al campo ProCampo, que ahora se otorga cada año para el caso de los productores de Quintana Roo, y por recibirlo, les invitan a pensar a quién darle su voto. Ahorita sabe cuánto nos dan en ProCampo, 4 mil pesos de ProCampo al año, y nos está restringiendo, ahorita nos va a revisar que hagamos los trabajos, los estamos haciendo con esfuerzo de nosotros, y él dice, no, yo les di a los campesinos tanto, voten por nosotros, cuánto los campesinos hacemos, sí, impuestos, sí, vamos a pagar este IVA a la mercancía, cuánto compro de mercancía, y cuánto pago, ahora, en dónde estamos nosotros en México, estamos desamparados, gobierno, autoridades, de todo. Dicen estar incluso inconformes por la labor legislativa en favor del campo quintanarroense, pues no han visto ningún beneficio en su favor, eso sí, el salario lo perciben puntualmente. Cuánto gana un diputado, que vaya el diputado a mi campo, y yo vengo a su puesto, a ver si le va a gustar, cuánto gana, ahora que se emparece todo, que gane lo mismo que yo gano, como campesino, o como salariado, el dinero que se reparta para toda la gente, pero no, lo que ellos dicen y lo que hacen sentados en los diputados y todos, hacen lo que se les pegue la regalada gana, y ni entienden del campo, ni entienden la necesidad de la gente, la necesidad de la gente las tienen desamparados, ahí los tienen votados, como somos un objeto, somos sus payasos de ellos. Para Notivision, Rosy Dorado.